Voy a jugar esta misión, no, no, mejor esta, y la de Ichiyo después, porque la verdad es que no tengo muchas ganas de avanzar en la historia, entiendo que Ichiyo es el tipo este, el que está pobre, y entiendo que entonces es una misión relativamente importante, ¿no? el matarle, ah, miren los tipos estos. Lunes, miércoles y jueves, ah, bueno, pues entonces da igual, entonces da igual, pero no pasa nada, que ya sabes que todo se corta para YouTube, y hasta sale mejor porque lo termino acortando, es más, entiendo, bueno, no sé cómo funciona la vida de la gente, en fin, que tampoco pasa nada, el juego se queda ahí, como, 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 como. Nuestras ganas de vivir, ¿qué tengo que hacer? No, matar a todos, vale, vale. Hola. Pues F, me encontré muy rápido. Pues sí, yo, como digo, lo puse el miércoles porque por temas de logística aquí en el, en el configurar las cosas para el stream, me era más fácil un miércoles que un jueves. Bueno, no más fácil, pero me ahorra un paso extra que tengo, que tendría que hacer, si los alterno así. Con Seifo Filter no pasaba porque con Seifo Filter como se, como se capturaba de una consola, pues es un, era, era un tema diferente. ¿Eso puede recoger? No, es paso, es paso normal. Pero bueno, en, en, en sí la idea es que tengo ganas de jugar Musashi. No tantas, pero, pero vaya, es un nuevo juego, es una nueva franquicia. Yo soy muy fan de jugar nuevas franquicias porque capaz que encuentro una franquicia que me gusta un montón. O capaz que no, como Seifo Filter. Pero al menos ya puedo decir que la jugué y digo, oye, la verdad es que, tampoco es para tanto. Y aparte ya me compré el 3 también. Yo, en su momento lo comenté, me compré el 2 y me compré el 3 en la PS Store. Creo que no se agachaba con este. Off-Tribondo, ¿en qué? Raios! Se volcó justo en ese momento. Tuve mala suerte. Hora de escapar. Raios! Me encontra el jefe. Al jefe de todos. Raios, hora de escapar por 2. Raios! Fue una reposición. ¿Tienes bien! Me sentí a un líder. Hora de escapar por 2. Cosas que pasan Moe intenta escapar Y termina Acorralado por sus enemigos Estarían que pudieras Domesticar a un oso Y llevar todas las misiones contigo Aunque lo que si estaría bien sería que el personaje evolucionara La verdad Eso lo voy a dejar para el final como la última vez dije Porque capaz que me muero o algo así Un momento Entonces lo contrario sería mejor No importa, lo voy a dejar para el final Es más épico así Pues conseguí la mejora de vida Y la mejora de fuerza Pero la verdad es que no siento que haya mejorado de vida Ni que haya mejorado de fuerza Me siento igual que antes de tomarla Entiendo que la diferencia no fue muy grande Que fueron solo 20 puntos Que no sé cuántos son 20 puntos A nivel del juego Pero vaya, entiendo que no es para tanto Pero en algún momento quiero creer que me van a dar más pociones O más formas de mejorarme Vaya Porque es que siento que Siento que hago misiones y que no estoy haciendo nada Que no estoy consiguiendo nada Puedes decir Bueno, estoy consiguiendo dinero Pero el dinero para qué sirve Para comprar mapas Al final el dinero tampoco sirve para absolutamente nada Entonces actualmente estoy con ese problema en el juego Siento que ya no estoy haciendo nada Rayos Me juntaron como 4 aquí El dinero no compra la felicidad Casi me caigo en este Agujero sin fondo Sería una muerte muy graciosa No sé por qué no se puede escalar No puede escalar ahí Voy a matar el que está cerca de la cerca Digimon World Next Order Es el de Play 4, ¿no? El Next Order No sé por qué tengo la impresión De que EI ya lo jugó Yo tengo ganas de jugarlo también Algún día lo jugaré Ya jugué el Redigitize Así que Tengo de jugar el Redigitize De 3DS Aunque esté en Hapo Con una guía Todo se puede No sé si puedo mover su cadáver Ah, sí se puedo Ya me acordé Ya lo volvemos instantes Está en descuento el Next Order Y por qué nadie me avisó Así también me lo compro yo No es cierto, no No Tengo que comprar el Metroid Digo el Metroid Sí, también También el Metroid Tengo que comprar el Megaman No, no No puedo andar No puedo andar comprando juegos A cada rato Primero lo tienen que autorizar Esfera de... ¿Para qué sirve el Sushi? Sushi que se puede llenar Y hacer esos accesos Para convivir las propiedades Ah, quizá puedo poner las hierbas ¿Esa es la cocina? ¿Tienes un Sushi para cocinar? Uy, uy que se buggea Cuando cueste 30 De nuevo será un problema O sea, sí, pero Si es para jugarlo Se autoriza No pasa nada Creo que se autoriza más rápido O sea, aparte de que es para jugarlo Está en oferta Como el Digimon ¿Cómo se llama el que jugamos? El Cyber Sleuth Se tiene agendado Pero como fue en oferta Fue como que autorizado Express ¿Cuántos faltan? Cuatro La verdad es que Digimon Es mejor que Pokémon Ray, están Lado a lado Obviamente varía mucho el juego Pero Es que Es que Pokémon ahorita ya está muerto La verdad Ahorita hablar de Pokémon Es hablar de un cadáver Ya está muerto O sea, no le he analizado En cambio Digimon Lleva tanto tiempo muerto Que ya se acordó Ya sabe Ya está Ya está el tanto Que está muerto Se esmera más ¿Eso es malo? A nivel de salud De salud de la IP Eso es una buena señal Que no vendan un juego A 10 dólares Sin fea que la gente Lo acepta Que se puede comprar Que vale ese precio ¿Lo vale? No, no lo vale Pero la gente Lo acepta igualmente Yo por ejemplo Si me sale el Zelda Breath of the Wild 2 En 80 dólares En 70 dólares En lugar de 60 Yo acepto Que es un juegazo Y que el precio Lo vale Si me sale un Pokémon Galar A 70 dólares Claramente Aquí hay una estafa El problema con Nintendo Es que la gente Ya se acostumbró Bueno No voy a hablar En tercera persona Porque yo también Estoy metido ahí La gente Ya nos acostumbramos A que vemos Un juego de Nintendo Un Mario Un Metroid Un Zelda Y Y son buenos juegos Entonces Se compran A el precio Que salen Y como Nintendo Ya está acostumbrado A que lo van a comprar Pues no lo bajan Nunca de precio Porque para que Lo bajan de precio Que buena muerte Esa me gustó mucho A lo manhunt Pero mal Ojalá Digimon me diera tanto Como Pokémon Seguro que los juegos Quieres cargar el cuerpo Por favor A ver Ah no dejó nada Pues nada Seguro que los juegos Serían mucho mejor Había que los de Pokémon Que venden Y siempre están iguales La verdad es que O sea Los juegos de Digimon Ya están bien así Yo tengo miedo Por ejemplo Porque una franquicia Cuando pasa lo que pasa Con Pokémon Que ya es una franquicia Que vende por sí misma Ya no hace falta Que hagas un juego bien Le pongas Pokémon En el juego Ya vende En el nombre Perdón Ya vende Eso te lleva A un punto de ¿Cómo se dice? De confort En el que dices ¿Para qué me esfuerzo? Si total La gente ya lo va a comprar En cambio Los Digimon Como no los van a comprar Se tienen que esforzar En que se hagan bien Los juegos Por ese lado Prefiero yo Que no se venden tanto Obviamente También es verdad Que Si sale un juego bueno Que se venda bien Porque Si no Al final nunca van a mejorar Pero vaya El punto al que quiero llegar Es que Que haya esfuerzo De la parte de quien sea Pero que no hagan Lo de Pokémon Vaya basura De juegos Lo de Pokémon Uy Puedo ver Se quedó crucificado Crucificado ¿Cómo se dice? Bueno Que estaba En la cruz Y me llamó la atención Ahí está el jefe Lo voy a mirar Atentamente ¿No está moviendo? ¿Se habrá bugueado? De repente De repente pasa esto Con los jefes Con los enemigos Que son más fuertes Que los normales Que se quedan viendo Una pared Por alguna razón Rays casi la lío Bueno Le patea Ay Que gran juego Corre Porque me va Me va a lanzar Unas tremendas bombas Bueno Nada más para confirmarles No se puede matar Por instakill A este enemigo No me dejó Nunca hacerle El este Y cuando estuve Lo suficiente cerca El enemigo Como que me autodetectó Y ya vieron Que solamente Lo pude agarrar O sea Voy a tener que Hacerlo a la mala Lo cual Obviamente Ya se los digo yo No me gusta nada Tener que hacerlo así ¿Por qué no tengo Bombas? ¿Qué rollo esto? La parte buena es que El enemigo es relativamente lento Entiendo yo Y pues le puedo pegar Un par de golpes Y luego salir corriendo Por patas Hasta que me pierda Y luego repetir Y hasta que se muera ¿Qué? Ah El perro Ladró Me encontró Vale Tiene sentido Y si tengo suerte Puedo llevarlo A una parte Donde esté un hoyo De estos Y que se quede solito Pero primero tengo que encontrar El hueco ¿Esto qué es? Ah, no me deja agarrarlo Creí que sería algo Pero no Creo que la brújula Me muestra Donde está Mi enemigo Así por lo menos No lo pierdo Yo en el camino tampoco Sé donde está Pero O sea, bueno Tengo una idea De donde está Intento subir ¿Verdad? Pero no lo logro Ahí va Pobrecito Un shuriki Que puede ser una zeta Útil para ataques secretos Está de potencia Supongo que no lo puedo Fusionar o así Bueno, vamos a intentarlo Pero después Hago que me dé vida Potencia Debilidad Inconciencia Mezcla Beguada Todos los efectos De ingredientes De una mezcla Es que no entiendo Eso de los ingredientes Eh, no No funciona así Por lo que veo Voy a usar el pegamento De salto doble Así sigue que vemos Cómo funciona Ray, es que tengo que Presionar el otro botón Siempre se me olvida En algún momento Voy a presionar El botón correcto Oh, y tenemos Al doble de verdad Ninjutsu No puedo juntar Estas pociones de 90 Con esas pociones de 90 Para tener 6 Y que no me ocupen Espacio Sí Oh, gran juego Y creo que no puedo mezclar Así las cosas Es que eso Eso está bien Porque O sea, son el mismo objeto Júntamelos Y es una cosa Muy intuitiva Que Tú no crees que va a funcionar Pero al final funciona Y dices Que es grande Es que Claro, al final Te vengo perdiendo yo Siempre Porque en esta batalla Estoy En tremenda desventaja O sea Estas batallas Que son así Que no puedes matarles Que no puedes Instaquilearles ¿Cómo supone que los matas? Con mucha paciencia Pegándoles Aunque le quites Dos de vida ¿Por qué no salgo? Ah, claro Que tengo el salto doble Se me había olvidado Sí, claro Ya Ya no tengo pensado Usar el salto doble Nunca Porque como No está dentro de mis Habilidades básicas O sea Si eres malo Peleando No porque No porque soy malo Jugando Que también Sino porque Mi personaje es débil Porque la idea Es que sea débil ¿Cómo Me enfrento a alguien En combate? Si me dijeras Que a todos Los puedes matar Con sigilo Con una técnica Con una técnica Específica Para cada jefe Quizá Pues bueno Lo acepto Pero cuando tengo Que meterlos En combate Si o si Y no puedo Pegarles Porque me destrozan A mi ¿Cuál es la táctica De hacerle? ¿Cómo te debería Matar a este señor? ¿Se va a quedar ahí parado? Voy a intentar Hacerle La bomba Esta Es salto No, salto Y fum fum No va a funcionar Pero bueno Lo voy a intentar Igualmente F Era este Bueno Funcionó Funcionó Y aquí está el hueco Si hay algo que venga Hasta aquí Capaz que se muestra Solito Quizá Echar la esfera Fulminante Debería ser La Es que no sé Mira Tengo potis Quiero creer Que si le Si me hubiera Lo suficiente Terminara Terminara muriendo Mi enemigo Estaba temprano Quiero creer No quería hacer eso Pero bueno Intentaba hacer Lo que hizo La otra vez Lo de que Lo de que Lo que le tiraba Al suelo Y luego le había Pateado en el suelo Hasta que En algún momento Se terminara muriendo Estas muchas repeticiones Pero vaya No me dejó El juego Esta vez Por alguna razón Dijo No, 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 no Esa táctica No es de un ninja De verdad Yo pienso Que soy un ninja De verdad Cuando baje Le pego Esperando que no baje Y por el peso Me haga daño O algo así Pues más o menos Pasó Bueno Cuando suba Le pego Vamos Vamos No subió Que sigo así Quizá lo puedo traer Hacia el hueco Y que se caiga Pero vaya Lo veo complicado En algún momento Debe poder subir Al techo Ya lo he hecho Antes El techo No puede Pero ahí está el hueco Ese hueco Vamos, vamos Tú puedes Salta para acá Salta para acá Aquí estoy Mírame Oh rayos Sube Salió mal Mi plan Hasta ya tengo La foto Se han cometido Errores Pero todavía Se puede hacer esto Todavía se puede hacer esto Mira Aquí estoy Vamos Vamos Me quieres matar ¿No? Tú puedes Tienes que avanzar Oh rayos Corre 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 Tengo salto doble No me gusta el salto doble Pero bueno Ahora que ya lo tengo Ya lo tengo asimilado Tengo salto doble Es que no No es tan tonto Este tipo No es tan tonto Tengo que admitirlo No se deja engañar Es que no funciona Lo de Esperarle Porque salta Salta y a pesar de que cae Lento Cae ya Cae ya pegando Prácticamente Nada más tiene que Presionar un botón Y me da Tremendo golpe En la cara Mi mejor Técnica Es hacer que se caiga Por eso no se ha funcionado Porque estoy en el techo ¿No? Y como que él quiere subir También Dice Ah Vamos a estar en el techo Pues yo también le subo Y él también se sube Si ese palo no estuviera ahí Si ese palo no estuviera ahí Ya se hubiera caído Según el juego Ya me perdió de vista Bueno Este objeto no lo voy a usar Vamos a ver cómo funciona Un shuriken Que parece un hongo Se me olvida que es con Esto no es tan intuitivo ya Bueno No funcionó tan bien Como esperaba En algún momento Consigo shuriken explosivos O algo así Vamos un poquito más Un poquito más Rays casi lo grabas Tío Espero que no me dé Me dio Espero que no me empecé A bombardear todo el rato Si yo fuera él También lo haría Así que No me molesta del todo Pero sus compas Si entran Es que la verdad Si esto no funciona Ya no tengo más planes Que pelearme contra él Legítimamente Y el juego me ha enseñado Que pelear contra gente Legítimamente Está mal Es que si esto fuera un juego De combates Pelearía contra él Limpiamente Porque el juego Ha insistido mucho En que no funciona así Va a terminar mal Y si no voy a perder Por tiempo ¿Verdad? Bueno Pues ya estuvo bueno Debo huir A ver Vamos a pelear aquí En el solo Porfa Aunque bueno Creo que en el techo Es mejor Como que me da más Movimiento Irónicamente Vas pues Pum 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 Y me morí ¿Ves? Ya está GG ¿Cómo que Tu careta? No te voy a mentir No veo la cuota ahí ¿Eh? Ya eso está muy Eso ya está Muy overthinking Bueno ya está Bien Esperarlo no ¿Sabes si hubiera dicho Arriba? Va Lo puedo pasar Pero en el techo No sé Me falta más Me falta ver más bugs Irónicamente Dije que ya no Le voy a oír más Pero mírenme Aquí estoy una vez más Corriendo por mi vida Antes de hacer este stream Haberme visto un video De cómo se enfrenta Un jugador A este desafío Le he bajado Un cuarto de vida Ahí se resbala Quizá puedo hacer Que le pegue En un momento Pero voy a A ver que se resbala No se resbala ¿Ven? Es que Ya sabía yo Que no iba a resbalar Cuando iba a necesitar Que se resbalase Lo que sí Es que no quiero pelear En un pasillo Entonces vamos a pelear Aquí arriba O sea Cuando tienes armas Es que se cansa Un segundo El tipo este Si sea ya me cansé No parece ¿Vas a subir? Vale Es que lo dijeras Bueno es que terminar El combo este Ya le puedes pegar No porque tu combo Dura como cinco golpes Uno Dos Tres Y ya me he morido No Pero bueno Tengo dinero Para comprar bot Y supongo que Uff No pasa nada Estaba temprano Caerá Uno de los dos Y espero que sea él Y no yo Yo tengo más vida Que él en general Eh Están usando el fuego De la boca Rayos No creo que pasara eso Pero bueno No creo que más da Sí ya casi Ya casi Lo que veo ¿De qué sirve que haga Saldorblos Y de todas formas Se va a agarrar A la cosa A ver A ver Citron Los de YouTube No vieron esa Esa derrota No hace falta Denotarla Es cierto Va a pasar más Son cinco golpes Y le puedo pegar una vez No se lo puedo disparar Yo creo que era un glitch Lo que Lo de que disparaba Fuego de la boca Pero parece que Sí es normal Ay me queda poco tiempo Bueno Al menos no explotó Supongo Ay pero ¿Por qué bajas? Ay Ahora iba a bajar yo Porque vi que no subías Vamos rápido Que me queda Te queda mitad de vida Todavía Y no te echo Y ya está Acabamos el tiempo Y si voy a Es perecer mis potes Que sea Al menos porque me morí No porque se me acabó el tiempo Uno Dos Y muertísimo estoy ya Deja de agarrarte Que asco de foto ¿Por qué me dio? Déjame levantarme Al menos ¿No? De nada sirve Esto Auch Bueno Al menos me cubre Supongo Cuatro Cinco Igual me pegó Auch Auch Oigo que no lanza bombas En lugar de Sush La verdad es que Este enemigo Se debería cansar más Con todo el peso Que trae encima Debería cansarse Más Seguido No veo nada Bueno Al menos me tiró rápido Esta vez Ah le pegué Bien ahí No quiero pelear En pasillitos La verdad Pero pues no me queda De otra Supongo Ahora no hizo el ataque De cinco Que es donde le pego Le puedo pegar Era ese ¿Qué es eso? Ah ¿No tenía que matarlo? ¿Sólo tenía que bajarle mucha vida? Bueno Pues Pues va O vale Supongo Yo espero que ahora me digan Bien Conseguiste una Una piedra mágica Te voy a enseñar A pelear Ahora puedes lanzar Rayos láser De tus ojos Porque es un ninja Te voy a enseñar Te voy a enseñar Te voy a enseñar Te voy a enseñar Para que te lo que te vayas